Estamos hablando con Matt de Catarro Vandálico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Lucas? ¿Qué tal Rock On? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias por darnos unos minutos, sabemos que estás a full, ya que este jueves 28 Catarro Vandálico va a estar festejando sus 25 años. Comentame cómo te venís preparando y nada, las sensaciones que se te cruzan. Bueno, ante todo gracias a vos que me estás dando una mano para difundir el show, que es mañana en Palermo Club, y estamos haciendo un repaso por todos los discos de Catarro Vandálico. De hecho, ahora me encuentro en la sala de ensayo, pero bien, loco, muy bien, contento, poniéndole pilas, mucha garra, feliz, estamos en un momento difícil del país, pero los sentimientos por la música siguen intactos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo considero que más allá de estar festejando los 25 años de Catarro Vandálico, estamos tratando de tirarlo en buena onda a la gente a través de la música. Claro, sí, sí, sí. A ver, si bien yo me hago cargo de que soy integrante y fundador de una banda under, no somos una banda popular, pero la gente nos quiere mucho, y en lo que podemos, tratamos de tirar para el lado de la gente, por eso que estamos haciendo un show por 100 pesos. Sí, justamente eso te iba a destacar, que desde que anunciaron la fecha, bueno, hasta el día de hoy, se promocionó la venta de entradas anticipadas a 100 pesos, que hoy en día es muy difícil de conseguir en un show de este tamaño. Es muy difícil, pero nosotros nos ponemos al lado de la gente, loco, porque vos pensaste que un chabón que viene de Merlo, que viene de Moreno, que viene de Tire, tiene un gasto extra con el viaje. Porque si va con su chica, tiene un más gasto, porque se tiene que comer una pizza. O sea, está bueno también ponerse al lado de, digamos, de la gente, ¿no? Y más en esta época, viste, de las fiestas y todo eso, se complica un poco. Y más en esta época, más en esta época, donde vivimos en un momento donde la crisis está a flor de piel en todo sentido, crisis del país, crisis económica, la violencia hoy en día está jodido todo. Entonces, si podemos apalear todo eso con música, fecha y con entrada accesible, creo que tiene que ir todo bien. Ajá, está bien. Y bueno, volviendo un poco a lo que fue los inicios, ¿no?, de Catargo. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos primeros momentos cuando se formó la banda? Bueno, mirá, nosotros empezamos en Tandil hace 25 años y un poquito más, pero arrancamos como toda banda de barrio tocando covers, hacíamos cover de Ataque 77, de alguna que otra banda de la Invasión 88, que para mí musicalmente y personalmente fue como la Biblia, ¿no? O sea, estás en Tandil, en el medio del campo, todo es tractor, fábrica y campo, ¿viste? Claro. Y que se me haya dado a mí por la música fue algo groso que me sucedió de chico. Yo sabía muy bien lo que quería, por eso que viajé durante mucho tiempo desde Tandil a Buenos Aires en camión, en colectivo, en tren, en toda la forma que pudo llegarse. Yo me venía hasta acá para llegar a Cemento, para ir a Arlequines, para que yo no tocara con catarro vandálico. O sea, imagínate, Lucas, que era una época donde Internet no existía y los medios de difusión para una banda eran dándote el cassette mano en mano. Sí, 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 seguro. Y a través de los fanzines, ¿viste? Los fanzines y Parque Riva Gavia era un furor porque ahí nos encontrábamos todos para comprar material que no se conseguía, y fanzines y revistas y discos y remeras y todas las cosas que en ese momento era muy difícil. Ahora estamos en una época en el mundo donde un tipo de Filadelfia te puede comprar una remera a vos en un segundo y te llega en cuatro días, ¿entendés? Sí, seguro. Y aparte hay un montón de gente que directamente se dedica a hacer uno mismo, ¿no? Las remeras y todo eso, entonces hay más... Claro, totalmente. Al haber mucha comunicación, se da la posibilidad de poder tener muchos contactos para poder tener muchos laburos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y bueno, loco, la verdad que está bueno. Está bueno todo eso porque también tu música la pueden escuchar en cualquier parte del mundo en un segundo, ¿entendés? Claro. Vos subís a una plataforma musical donde te escuchan en todo el mundo básicamente, es así, al mismo instante, si querés. Claro, sí, sí, sí. Comentame un poco... Sí, decime. No, pero bueno, lo que... Voy a todo esto que cuando arrancamos nosotros con la música era todo mucho más difícil que ahora. Eso, querías hablar con eso. Claro, sí, 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 seguro. Comentame un poco cómo vienen preparando el tema de los shows. Me habías comentado que va a haber invitados especiales. Sí, va a haber amigos invitados del palo, músicos conocidos míos, amigos, colegas que quieren participar en una canción, que los hemos invitado. Bueno, ellos están, este... Ellos van a estar presentes. Ajá. Ellos van a estar presentes. También me habías comentado a principios de año, si mal no recuerdo, que también estaban preparando algunas que otras sorpresas, no sé si me habías dicho algo de un documental o algo por el estilo. Sí, la verdad que no... Tuvimos de gira bastante y no nos dieron los tiempos para poder armar el documental. Pero lo vamos a hacer el año que viene. Lo que sí tenemos que hacer que en carácter de urgencia es entrar a grabar un disco nuevo ahora en el verano. Ajá. Ya más o menos... Lo vamos a hacer. Ya tengo las canciones, tengo todo. Y bueno, y vamos a empezar a formarlo en... Ahora en el verano, a hacerlo. Ajá. Y ese puñado de canciones que tenés, más o menos, a que apunta así en la misma línea de los últimos discos de Catarro, o cómo viene la mano. Ahora estoy escuchando mucho una banda de los 80 que se llama The Cars. Ajá. Estoy escuchando mucha, mucha música de los 80. Tengo ganas de innovar un poco. Ajá. De sacar un poco la guitarra... ¿Cómo es? Motosierra y... Poder... Poder surfear en otras cosas. Claro, sí, sí, sí. Por lo pronto te adelanto esto. Que deje... No deje de ser la música nuestra, pero... La distorsión, cada vez menos. Ajá. Bueno, mientras la canción... Siga significando algo para vos. La distorsión, pero no... Claro, siempre va a existir la distorsión, pero no tanto como cuando éramos más chicos. Porque considero que los cambios son símbolos de crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro. Así que, bueno... Vamos a grabar un discazo ahora para el verano. Bueno, vamos a esperar cuando salga, a ver si tenemos novedades de eso. Claro, loco. Además de lo que es la grabación del disco para el año que viene, ¿ya más o menos tienen planeado alguna gira en especial? O bueno, ¿te vas a dedicar solamente a eso? En el mes de abril vamos a estar tocando por... Este, vamos a estar tocando por el sur de nuestro país. Ajá. Vamos a estar haciendo Ushuaia, sur austral, quise decir. Sí. Vamos a estar haciendo Ushuaia, Río Gallego, Río Grande... Perdón, Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, San Julián, Caleta Libia, Comodoro y Puerto Madryn. Ajá. Está bien. Y en el mes de abril para aprovechar los feriados de Semana Santa, ¿viste? Que son dos. Claro, sí, sí, sí. Nosotros aprovechamos y nos vamos a ir al sur. Bueno, está bien. Así la gente de esa zona puede aprovecharlos también a ustedes. Y la gente de esa zona puede aprovecharlos. Y también nosotros nos llenamos el alma viajando, ¿no? Me parece perfecto. Bueno, Matt, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, te agradezco. No, gracias a vos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.